Bajo bien, teclados bien, la viola de ese escucha increíble y la bata también, escuché recién. ¿Está todo bien? Bueno, seguimos adelante. ¿Qué sigue, maestro? Sigue. ¡Arigo! 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 I'm so numb and lonely I never know what the streets I don't want to be there James beat you a world At least yet He's on the side ¡Gracias! 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 ¡Gracias!